Estamos llegando ya al gran cancha ¿Van a llegar los niños al coro? Salacadula He vuelto No, alto timing ¿Qué? ¿En serio? ¿Qué lo juro? ¿Qué estabas haciendo? ¿En mente? No, no, no ¿Estabes los dos tocando ya? No, no, ya No lo puedo creer en el timing En serio, es un montón Yo estaba viendo la comida De mi cerebro Si no me voy a cagar de hambre Tengo que cenar ¿Vos? ¿Cenas en tu cerebro? Mi cerebro cena O sea, imaginas que cenas y se te quita el hambre Exactamente Bueno, no tan así Pero es un buen método Pero como yo tengo poderes Se hace en realidad Oh, es el Adamadrina Es verdad Gracias Adamadrina, es verdad Ella es la que logra todo Alto timing, boludo Bueno, continuamos con la aventura La gran aventura De la zona del canjo ¿El cacho? El canjo Canjo Canjon Ah, canjon Che, para la madrina De la madrina De la madrina Eso es posible